Hay un bombero que le explotó un auto en la cara y fíjese que resultó completamente ileso. Esto lo trae el sitio web El Comercio. Es un video aficionado que registró el momento en que un auto estalló frente a uno de los bomberos que intentaba controlar el fuego en una calle en Los Ángeles, California. A pesar de la cercanía con la explosión, el hombre salió sin heridas ni quemaduras. Este auto estalló frente a la casa del usuario de YouTube que grabó este video. Los bomberos llegaron pronto al lugar y con sus mangueras intentaron controlar el fuego que salía tanto del motor como de los asientos que fueron rápidamente consumidos por las llamas. El bombero pensó que el agua había conseguido enfriar el motor lo suficiente como para poder acercarse sin problemas a apagar las llamas al interior del auto. Sin embargo, ahí vemos cuando se encontraba a varios centímetros de distancia, el motor explotó y probablemente gracias a este traje de protección y la máscara que llevaba puestas el bombero salió ileso y el hecho solamente fue un surto tanto para él como para sus compañeros y también obviamente para aquel que grabó este video y posteriormente lo subió a YouTube.